¡Muy buenas a todos chicos! Yo soy Chex y bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de Pokémon Platino en Newslog. A ver, continuamos después del episodio anterior que perdimos nada más y nada menos que a Annie y a Luis. De verdad, bueno, fue triste ese momento porque no quería perder a nadie, pero díganme ustedes qué hacía yo contra un terremoto. Un Galados que tenía un terremoto que no sabía que iba a tener terremoto. O un Homescrow, bueno, tenía pico taladro, pero me lanzó fue Onda Ignea. ¡What?! Díganme el Giga Impacto de... o sea, tenían ataques súper fuertes. Giga Impacto, Terremoto, Onda Ignea, pico taladro, Tajo Umbrío. ¡What?! Lo bueno, los demás no vi que tenía porque los maté de un golpe, pero fue inesperado la verdad. Y bueno, vamos a ver, debería ya de quitarle el ítem de Luis. Bueno, al menos lo voy a poder usar de... de Meo mientras tanto, que salga de aquí, no sé cuánto me falta. A ver, le quitamos la tabla fuerte y a Annie. Annie creo que es un imán. Sí. Bueno, vamos a poner los de último porque ya están muertos y no puedo usarlos. Ahora toca pelea. Contra nada más y nada menos que Giratina. Imagínense, ¿qué le hago yo a Giratina? No sé con quién iniciar. Debería de... Ya le voy a quitar el repartido de experiencia a Dami. Voy a poner un objeto fuerte. Porque no sé si la voy a utilizar. Aunque debería ponerla de primera, ¿verdad? Para que vaya a pelear. Vamos a ver qué le puedo poner. Este... Le pongo el... El... El incenso Frola... Por favor, estoy hablando bien. Vamos a poner el incenso Frola. A ver. Sí, sí. Sí, 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 sí. Quiero ver. A ver, déjame ver los datos un momento. Ok. Tiene un ataque especial. Y bueno, tiene la danza Petaloc y el giga de Nado. ¡Uy! Tiene bola sombra. Cierto que Giratina es... Fantasma. Entonces, yo le voy a poner... Un ítem de fantasma a Dami. Y es la que vamos a utilizar para Giratina. A ver, ¿dónde está? Hechizo, hechizo. Por aquí. Hechizo. Mmm... Hechizo. Hechizo. Hola. ¿Dónde estás? Aquí está. Ok, perfecto. Sí. Bien, bien, bien. Voy a poner a Dami de primera. No sé si sea tan rápida como Giratina. Esperamos a ver. Creo que es mejor. Espero que ese Giratina no tenga nada de fuego. O no sé qué pueda tener de verdad. Pero... Creo que a Dami lo va a hacer bien. Y bueno, no puedo atrapar a Giratina porque es un Nudlog. Y bueno, aquí no se puede atrapar. Ok. Puedo atraparlo para coartarlo en el... La PC, pero... Sería un reto no hacerlo. Porque tengo una Master Ball incluso, pero no. Mejor que vamos a hacerlo. Ya podemos. A ver. ¡Ey! Yowahow. Bueno, el sonido que hace. No idea. ¿Qué hace eso? A ver. Tenemos que seguir iniciando. What? Aparecen saltitos. Vamos allá. Ahí estamos más cerca. Y... A ver. ¿Qué pasa? A ver. No sé a quién me voy a meter en el equipo. Después. Pero vamos a ver. Giratina observa en silencio a Shakes. O sea que me puedo devolver. Pero hay que pelear. Hay que pelear. Así que bueno. Espérate contra el Pokémon legendario de las tinieblas. Tina. Nivel 47. A ver. Vamos, Dami. Vamos, Dami. No vayas a morir de tú también, Dami. Vamos a lanzarle la bola a sombra. A ver qué tanto. Giratina. Viento aciago. What? A ver. Vamos. Si le vas a la defensa especial, mejor también. Vamos. 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 Bien, bien, bien. Otro, otro más. Poder pasado. Esto es roca. Esto no me debería hacer mucho. Bien, bien, bien. Vamos bien. Creo que se murió. Por favor. Por favor. Por favor. Mátalo. 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 What? No lo mató. Ay, Dios mío. Estamos en punto. Viento aciago. Bueno, creo que no me quita tanto. Vamos, Dami. Aguántalo bien. Con la sombra. Y vencimos a Giratina. ¿Verdad? Sí. Perfecto, Dami. Excelente. Un Chime venciendo a un legendario. Bien, ganaste bastante experiencia. A ver si sube ni... No, no sube. Pide mucha experiencia. Aquí viene Cynthia. Giratina parece habernos comprendido. Ese Pokémon. ¿Has derrotado a ese Pokémon de la sombra? Eso significa que este mundo irracional seguirá existiendo. ¿Me será imposible entonces crear un mundo nuevo? Aunque fojar a cadenas rojas nuevas no se puede crear un mundo nuevo. ¿Por qué? ¿Qué te empuja a proteger ambos mundos? ¿Tanto te importa algo tan ambiguo o imperfecto como el espíritu? El lugar en el que vivimos, el tiempo durante el que vivimos, los idiomas que hablamos, todos somos diferentes. Pero la presencia de Pokémon nos une. Compartimos nuestra vida con los Pokémon y nuestra felicidad es mayor. Gracias a su compañía. Por eso podemos luchar e intercambiarlos con quien queramos. ¡Silencio! ¡Basta de tonterías! ¿Así es como justifica la importancia del espíritu? Eso es solo lo que es un autoengaño de los humanos para pensar que son felices y están a salvo. Los sentimientos que me destrozan, rabia, odio, frustración. Esos son horribles. Sentimientos surgen por culpa de mi espíritu imperfecto. ¡Ya basta! Nunca nos podremos de acuerdo. Os prometo una cosa. Desentrañaré los secretos del mundo. Con tales conocimientos crearé mi mundo perfecto e incompleto. Perdón. Un día os despertaré en un mundo creado por mí. Un mundo sin espíritu. LOL Y yo pensando nada más en pasarme un juego y él con 27 años quiere cambiar el mundo. LOL Al haber tristeza podemos sentir la alegría. Cuando hay ira, nace la compasión. Volvamos a casa. El portal en que se encontrará Giratina debería llevarnos de vuelta a nuestro mundo. Según la leyenda, Giratina está al otro lado de nuestro mundo. Es de lógica que tenga un vínculo con el otro lado. ¿Qué importa dónde está Giratina? ¿Quieres entrar al portal? Sí. Chas entrará al portal. Supongo que volvemos a la punta de lanzamiento. ¿O no? Entré a este lugar. Es la fuente de despedida. Dicen que de alguna manera conducen más allá. También se decía que Giratina vivía en un mundo que se halla en el lado opuesto. Al nuestro. Uy, lo siento mucho. Qué mal educado soy. Che, eres increíble. Es una pasada como entrenas. Déjame darte las gracias en nombre de Sino. Ay, es verdad. Tienes que ir corriendo contra el Proceso Selvan. Está muy preocupada por ti. Deberías hacerle una visita a su laboratorio. A ver, si esto es una ruta nueva. Vamos a ver si podemos pescar acá. Bueno, pescar no. Vamos por acá. A ver, primer Pokémon de ruta que es... Un Goltox. Ya tengo un Saido. Me voy a atrapar un Goltox. Ya tengo un Saido. Lo listo y grave. Grave. Y no me deja escapar eso. Voy a poner a alguien que tenga mucha... Una vista grave. No quiero. Voy a poner a LOL. Ahorita no. Después volamos. Quiero ver qué hay acá. Algo diferente. A ver si atrapamos algo porque... A ver en la pérdida que tuvimos. Mi idea que va a pasar. Hola. Bueno. No sé si salga algo diferente. Voy a estar... Voy a darle la oportunidad a otro Pokémon más. Y si no sale nada. De por arriba. Por donde está el Trepa Rocas. Fuimos. A ver, busquemos una vez más acá. Algo, pero bueno. A ver, último. ¿Pokémon nuevo? No. El Goldock. El Goldock fastidioso. A ver, Chris. Bueno. Deberíamos subir acá. A ver, Luis. Por última vez. Ayúdame con esto. Ultimosamente perdido. Ah, que hierba. Hierba aquí. También funciona, pues. Vamos a ver qué sale. Ah, un Vivarel. Piparel. Piparel. Bueno, si ya lo tengo en el... El PC todavía. Sigan todavía. Pues no voy a usar el aparente. A ver si me sale algo diferente. Si sale, sigue saliendo Piparel. 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 Voy a darle chance a tres Pokémon más. No sale más nada. Voy. Porque no quiero estar perdiendo tanto tiempo. ¡Lul! ¿En serio? Un Dusklo. Bien, 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 bien. Hola, esperaba. Un Pokémon fantasma. Excelente. Vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, Chris creo que lo puede matar. Voy a lanzarle pokebolas de una vez en directo. Que Chris puede matarlo. Tiene demasiado ataque. Vamos a ver. Una Velosval. Vamos a lanzarle una Velosval. Porque... Comenzando. A ver si lo atrapamos. En serio, no se va a atrapar. Really. No. Maldición. A ver, esto se quita. Bueno, si te quitas vida, mejor. Mejor para mí. ¿Cuánta Chris es víctima de una maldición? Bueno, me va quitando vida poco a poco eso. Pero bueno, vamos a ver si ya con la vida baja podemos atraparle. A ver, aquí tengo la Turonobol. Lujobol. Ahí está la Master. Vamos a lanzarle una Ultra. A ver. Dusklo, por favor, vente. Venite, por favor. Uno. Dos. Tres. Y perfecto. Dusklo, atrapado. Bien, bien. Creo que este se va a venir al equipo. No sé, no sé. Bueno, todavía no sé de verdad quién voy a meter al equipo. A ver, necesitamos a Dusklo. Es hembra. Fantasma hembra. Pokémon atrayente. Atrayente, supongo. Busca fuego Fatu eso. A ver. ¿Qué nombre le vamos a poner a este señorito? O bueno, señorita. ¿Qué nombre le vamos a poner a este señorito? Ya, empecé yo con mis... A ver, eh... No sé. ¿Por qué siempre me lío con los nombres? ¿Qué nombre? ¿Qué sé yo? Estoy aquí explorando un nombre a lo loco. Ni idea que le estoy poniendo. Zika. Ya, no sé. Para eso suena el virus ese que dio una vez aquí que era... Pero no, Zika se va a quedar. Nombre raro. No sé por qué le puse ese nombre, pero... Yo... Intentando poner algo ahí. Digamos, un repelente. Yo tengo la tela terrible también que lo puedo evolucionar a Dusknoid. Pero creo que es por trade, no sé. No me acuerdo. Así que bueno, a ver. Por acá. ¿Qué puedo hacer? Ah, ¿será que esa agua se bajó? Bueno, vamos a bajar acá. Esta pared es muy rocosa. ¿Quieres trepar Rebucar? Bueno, sí. Vamos a bajar. No sé por qué a veces leo esas cosas. A ver, aquí hay más ruta. Bueno, pude haber atrapado ahí, pero... Permé. A ver, vía manantial. Esta es otra ruta. Si hay... Podemos atrapar aquí si hay algo. Que no creo que haya nada. Ah, ruta 214. Y bueno, salimos del todo. Y ya creo que tenemos que ir con el profesor Serval. Serval. Aprovechar. Vamos con Chris. Vuelo. Y hay que irnos para nuestra casa. Toro, toro. Ondaquera. Está en Pueblo Arena. Mágico del profesor Serval. A ver qué nos dice. Porque todavía nos falta una medalla. Y voy a aprovechar de una vez que estoy aquí al frente. Y voy a dejar a Luis. Y te doy la bienvenida. Se recuperará. Descansa pronto. Que se reponga. Turu, turu. Curamos. Y bueno. A ver, no. Voy a continuar con ellos. Y... Déjenme ustedes en los comentarios. A ver a quién quiere que pongan en el equipo. O no sé. Después veo yo que elijo. No sé. Bueno. Ahorita en este episodio no voy a ponerlo. Porque no sé si necesite algo. A ver. Chase, has vuelto. Me has dejado de piedra. Lo has conseguido. Lo has conseguido de verdad. Nunca en mis 60 años de vida había sentido una emoción parecida. What? El profesor hizo un montón de indagaciones cuando te fuiste. Estaba muy preocupado por ti Chase. Se puso en contacto con un conocido en busca de ayuda. Y bueno. La verdad es que Marco me está ayudando. Y el Mui se fue y me dejó solo. Así que tuve que hacerlo todo solo. Me alegro de ver que estás bien y de que estás de vuelta, Chase. Y Marco. Ay sí. Hay algo que quería decirte. Los tres Pokémon de los lagos parecen haber vuelto a casa. Bueno. Cuéntame. ¿Qué tal te van las cosas? Y la Pokédex. Caray. 166 en total. Y el número de medallas. Muy bien. Si ya tienes 7. Solo te queda la del gimnasio marino. Impresiona ver lo lejos que has llegado. Por lo que. ¿Por qué no intentas conseguirla? ¿Y por qué no ir por la Liga Pokémon? Eso complicará tus horizontes mucho. Complicará. Eso ampliará tus horizontes mucho más de cualquier otra cosa. Por no decir las oportunidades que tendrás que ver más Pokémon. Ok. Supongo que ya tengo que irme. A ver ya. Déjame hablarle una vez más. A ver qué me dice. Si ves a Cintia dale mis recuerdos de mi parte. Si no te importa. Ah. Bueno. Ok. A ver Maya. Estaba pensando esos Pokémon que conociste. Eran esos que dicen que crearon la región de Sinnoh. Así que bueno. Si me dice que tenemos que ir a visitar al Pokémon legendario de acá. Voy a poner la bicicleta. Porque yo paso de estar yendo poco a poco. A ver por acá arriba. Vamos. A ver. Pero en serio. ¿Por qué tienen que poner 50.000 árboles atravesados? Repelente va a hacer efecto. Bien. Vamos a ver. Voy a poner este repelente rapidito. Porque tengo que entrar al lago. Y no quiero que me salga nadie fastidioso. Vamos a ver si. Está el Pokémon legendario de acá. Y no creo que pueda atraparlo. Bueno. A lo mejor dije. Bueno. Son legendarios. No puedo atraparlo. Pero a lo mejor es un evento. Que se yo. Cavernac. Verás. Aquí está. Mesprit. Hola pequeña. Aquí está. Creo que esto es para registrar. Supongo. Fium. What? Se fue. Mesprit se fue volando. A ver. Ah. Proceso Cerval. Otra vez. Ese era Mesprit. ¿No? Has conseguido lo que te pedí. Que hicieras en la biblioteca del canal. Te solicité que obtuvieras datos sobre el Pokémon del agua. Y lo has hecho. Pero no han proporcionado respuestas sobre los misterios de la evolución. Aún desconozco por qué algunos Pokémon evolucionan y otros no. En realidad el misterio es cada vez más indudable. Pero para qué engañarnos. Disfruto teniendo misterios que resolver. ¿Por qué no vas tras Mesprit? Me da la sensación de que quiero jugar contigo. Con la función marca mapa del Poké Reloj. Puedes seguir los movimientos de los Pokémon. ¿Qué? ¿No tienes la función marca mapa? Tendrías que visitar de vez en cuando el Poké Reloj. Amigo. Seguro que conoces innumerables Pokémon y personas. Esos encuentros te proporcionarán muchos momentos de emoción. Espero que disfrutes la experiencia. Cuídate, Chex. Ok. Supongo que hay que ir... ¿Dónde está la compañía esa para que nos den la función esa del reloj? Vamos a ir... Este episodio está haciendo algo aburrido, pero es de transacción. ¿Eso era verdad? Si me pusimos a jubileo. Vamos a ver cómo funciona eso. Hablando de las funciones del reloj. Aquí puedo ver lo del cría de Pokémon. A ver qué nivel van Mirai. Aquí tiene como 50.000 funciones esto. ¿En serio? El 41 lo puni bien. Creo que es posible que la meta ella. Mirai es de 34. Ay, más o menos. No hay que estar en las vallas. Whatever. Vamos a continuar rapidito. Acá dónde estaba la empresa. Bueno, no está en la radio. Creo que la empresa era esta. Si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo. Estoy la bienvenida porque... Ah, soy un hombre familiar. Así que también me voy a llevar. ¿Y qué me da? Jiji. Soy el presidente. Ah, Pokerrelox. Ah, voy a recuperar tu paciencia. El último función. Block. Perdón, este no es. Este es un Block. La función Block puede utilizarte para tomar notas. ¿Es la función de Block? Bueno, es lo mismo. Un Block. LOL. En serio. Ah, o sea que. Me das más cosas. A ver. Marca mapa. Esto es lo que necesitaba. Instalación. Bueno, ok. La función marca mapa. Sigue para situar marcadores. Tener un mapa siempre a la mano. No es muy práctica. ¿Te parece? Y también puedes marcar cosas en él. Así que es el doble de práctica. A ver. Quema más cosas. Acá va otra función para el Pokerrelox. Busca conexión. Ah, no. Este es para conectarte con otros jugadores. Pero no. No se usa. A ver. No me da más nada. Sí. Otro más. A ver. Indicador de movimientos. Instalar la función de Pokémon. La función de cada movimiento se usan para comparar. Ah, esto es. Esto le serviría mucho a Follow. Para ver qué es eficaz y qué no es eficaz. A ver. ¿Más? Ah, encontrar a la gente que te dará funciones para el Pokerrelox. Funciones que están definiendo en todo el mundo. Bueno. Desde luego no voy a dejar de idear nuevas funciones para el Pokerrelox. Mi Pokerrelox evoluciona igualito que mi Pokémon. A ver. Aquí arriba. Ahí está la chica de la entrevista. Y no quiero hacer una entrevista. Acá no hay más nada. Aquí está un Pachirizo que ya el mío se murió. Pachi. Pobrecito. No sé dónde tengo que ir. A ver, abuela. Que me dice algo. Todo el mundo crea funciones. A veces me sorprende a quien pueda que se funcione. El PC log en contra la información de las diversas funciones. O sea que todo el mundo. Amigo. O sea que alguien normal me pueda dar una función. ¿En serio? ¿Really? A ver, no sé dónde tengo que ir. Me dijeron que fuera de Transmespry, pero no. Ah, bueno. También me dijeron que tengo que ir ya a la siguiente ciudad por la siguiente medalla. Y creo que eso es lo que voy a hacer. En teoría. Bueno, volando. A ver. Vuelo. Y es esta ciudad, ¿verdad? Sí, la ciudad marina. Así que bueno. Vamos a tener que irnos por aquí. Por Rocabelo. Bajar. Y bueno. Ahora es que falta. Así que bueno. Yo voy a ir para Rocabelo. Vamos a ver. Si es que nos van a pasar también. Eso es otra cosa. Capaz que no nos van a pasar ahorita. Porque el chico de ese carrato nos decían que había problemas eléctricos. Que lo que me hace pensar que esa ciudad sea eléctrica. Y va a ser el... A ver, ya. Aquí está un señor que posiblemente nos haga una función de Poker Reloj. Porque todo esto que está metido así. Son como los que trabajan. A ver. Ah, no. No digas nada. Fastidioso. Lol. No me di cuenta. Ya pasé los 20 minutos. Pero bueno. Vamos a terminar de llegar a donde vamos. Y... A ver. Por favor. Dame permiso. Que voy avanzando. Y dale, dale. Que con todos ustedes fastidiosos ya peleen. No quiero nada. Nada, nada. A ver. Llegamos acá. Bueno. De ayer va a alta. Voy a usar un repelente. A ver si me deja. Pasa por fin el chico este que está aquí abajo. Y vamos a verlo por ahí. Porque... Ah, no. No está ya. Ya creo que podemos avanzar. Así que bueno chicos. Yo voy a dejar el episodio por aquí. En el siguiente episodio. Vamos a ver que a quien meto en el equipo. No sé si ustedes me llegan a responder. Bueno. Veo que ustedes. Pero yo creo que voy a meter a Goods. Y no sé a quien más. Pero ahí vemos. Así que bueno. Espero les haya gustado muchísimo el episodio de hoy. Si fue así. Dejen su like. Comenten. Compartan. Y por aquí les voy a dejar el último video de mi canal. Y un botoncito para que se suscriban. Espero les haya gustado muchísimo el episodio de Pokémon de hoy. Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao.